Hola, hola, vamos a taparnos las entradas del señor, yes ¿Cómo están, preciosas? Se me estaba haciendo tarde, pero dije, no, marica, no, apúrate, uy, mira Dije, no, dije, marica, apúrese que si no, ¿a dónde vamos a parar, güey? Aquí me apuré, corrí y dije, vámonos Este fin de semana va a ser semana larga, güey Larga como la del burro ¿Cómo están, preciosos? Gracias, gracias por estar aquí Gracias por reaccionar Gracias por su visita Qué, qué, cállate, estúpida, me asustas Esa cosa se prendió sola, tú Ay, no Me asusta ¿Cómo están, preciosos, en Instagram? Evangelina, hola, hola Hola, hola, Evangelina ¿Cómo andamos en esta noche espectacular? Noche de Arco Morales, saludos, precioso Núñez, saludos Núria Saludos, Núria ¿Cómo andamos en esta noche espectacular? Noche de viernes Esta semana lo vamos a dar duro y macizo a Instagram, güey Así es que Si todavía no están aquí en Instagram Recuerden Bueno, los que están aquí ya saben Pero Que mi Instagram es Paloma Macari Oficial Porque saben que estos videos Después los Los cuelo Para YouTube Para este Pues para Para, ¿cómo se dice? Para facturar, dijera, la Shakira Mintinísima la Shakira Lo que dice que hay que facturar Y pues Vamos a facturar Pues ya está Vamos a facturar Porque Pues ya está Tenemos que andar de pata de perro Tenemos que andar de pata de perro Y pues nos encanta andar de pata de perro Fafa Saludos Chaka Sí, hoy hizo mucha calorcito de mujeres De mujeres transgénero Preciosa Así Hoy hizo mucha, mucha calorcita Ay, me gusta el calor A mí la verdad Si me gusta el calor No me afecta No me pone así Y me gusta más Porque hace cuenta Que desde la semana pasada Que iba al bar y todo Tenía que andar con Pensando en una chamarra Porque en la noche Dos, tres de la mañana Empieza a hacer frío Y esto y lo otro Y hoy no Me caga Sales con short de tu casa Y tenías que este Regresarte para ponerte una chamarra O un pantalón O un pants O algo Pero Me caga eso Pero parece que ya Que ya vamos a volver a tiempos Tiempos donde sales en short Y regresas en short Porque sí No me gusta eso Arco Morales Lola Arco ¿Cómo estamos, preciosa? Ahí está Última esplayada Leti, saludos ¡Chullito! Mi amor ¿Cuándo te hace una vuelta Para Las Vegas? Uy, ya no Este vestido ya me lo he puesto Como dos veces creo ¿Dos o una? Ya me lo he puesto Pero gracias por pensar Que es viejo Que es nuevo Pero no No me lo he puesto Porque pues En el frío Pues no me lo puedo poner Porque sí Aunque adentro está calientito Y todo del bar Pero este Pero no No por ahora No me lo he puesto Yo tenía rato De no ponérmelo Tenía rato De no ponérmelo Pero dije Hoy va este vestido ¿Y cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan? ¿Qué chisme hay? ¿Saben que me encanta El chisme? ¿Saben que me fascina El chisme? En Chile hace mucho Mucho frío Ay Ay A mí me gusta el calor A mí no me gusta el frío Te lo soporto y todo Pero pues ¿Por qué no me queda de otro? O ya me acostumbré Ahora que Jesús Puede cambiar mi vida Pues que no sabe Que Jesús me mandó así Bueno no así Bestia de mujer Pero Fue la vida Que me tocó vivir Y muy feliz Por cierto Muy feliz Muy feliz Por cierto Muy feliz Preciosos Carlos Relájate Carlos ¿Dónde estás En Texas? ¿Viniste para acá Y no me fuiste A ver al pirañas? Hoy te voy a bloquear ¿Por qué no, preciosa? ¿Por qué no? ¿Por qué no pudiste venir? ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo Y exagera Cuéntamelo todo Y exagera Que me ponga peluca verde ¿Quién dice que me ponga peluca verde? ¿Quién dice que me ponga peluca verde? ¿Por qué peluca verde? Ay Espérame Ay estúpido Ábrete Ábrete como la Carlos Ábrete Ábrete sésamo Ábrete sésamo ¡Eddie! Precioso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya casi estás listo Para los Los juegos Gays En Guadalajara Jalisco Me gustaría ir Bebé Pero Ay no Ando de piruja por aquí De piruja por allá Y no sé ¿Quién te van a tener chamacos? Ay no Bendecidos Bendecidos los chamacos Preciosa Bendecidos los hijos La verdad Faba Brasil Oh my god Se me salió esto El pelo El pelo eh No vayan a pensar otra cosa Andas engripado Yo hoy también ando de malo bebé Pero no de gripa Sino de dolorcito de mujeres Necesito conseguir otro chongo Karol Pues negro mi amor Lo puse negro Es una Este Una ¿Cómo se puede decir? Una barra Una Maquillaje negro Maquillaje negro Como hay Claro mi amor Claro Tim Wendy Claro 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 Que Ya está Tim Wendy Ever And ever Forever Will Be Wendy Querete Me pongo Déjame ver Me pongo Me pongo Que digan Batch Vamos que diga Batch Que hoy voy en Batch Ay chullito Tú eres Tú eres pura Pura batea wey Tú eres pura pinche batea de babas Tú nomás prometes Y prometes Y nada Que la reempujes Me parezco una de las artistas españolas De azúcar moreno ¿De verdad? Sí Mi amor Tengo mucho cuidado No te voy a escuchar Y Nos voy a querer poner una demanda Por andar haciendo cosas Por favor Deborame otra vez Deborame otra vez Deborame otra vez Deborame otra vez Que hora es acá Acá son las 11.58 de la noche Mi amor Casi ya está la media noche Por si se pasa Por si me visita chullito En la noche Y cuando Ya no mandaré mensaje esta noche Ya no mandarás mensaje esta noche ¿Por qué? Ya te molestaste Ya te molestaste Es preciosa Uy no Charly mi amor ¿Cómo estás? Eh Este pelo Necesito pasadores pequeños Vaquera Texcoco Estado de México Vinny ¿Cómo estás? Preciosa Mi show es a las 2 de la mañana Hoy Y lo voy a pasar en vivo Y en color Si Dios me lo permite En TikTok Y si no lo puedes ver en TikTok En esta hora Este Puti ¿Cómo estás? Lo Pongo En mi canal de YouTube Primeramente Dios Mañana En la mañana Así es que Bueno ya está el vestido Que me voy a poner Pero necesito Claro Nereida Yo sé que eres tú Yo sé que eres tú Nene ¿Cómo estamos? Y Muy tan linda Ay Brasil Fraseo Fraseo Claro Pufa Lleganoselo Dándome voy Lleganoselo Y pelas gallona Preciosa Esto pasa Bueno Y ya tengo la joyería Que me voy a poner Perdón Lo dije mal Ya tengo El vestuario Más no sé Qué joyería Me voy a poner No es cierto Pues ya acá está Acá está el vestido El vestido Me pone un luz Me pone un luz Ya está Me pone un luz Muy bien Hay que hacer Y ya está Me pone un luz Me pone un luz Y ya está Y por esos aretes Tiene rato que me los pongo Yago y la puerca Aquí eres tú Relájate Marica no que tú no ibas a salir hoy No que hasta mañana Pero te encanta la pinche borrachera Te encanta el desmadre Desde que ya traes marido Ya te crees mucho Mugrosa Yo debo de tener Mugrosa Mugrosa Yo debo de tener este Una caja con coquería Que Dios mío ¿A dónde está? A ver acá Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Tengo un desmadre en mi casa Bueno, te conviene Mugrosa puerca Ya tengo la joyería A ver, espérate ¿Qué es esto? Ok Yo tengo la joyería Tengo que ponerla En una bolsita Para que no se me vaya Yo tengo un desmadre precioso Ana, no, pero es que tengo Es que la semana pasada Cuñada Cuñada Tony Tony Es que desde la semana pasada Que traje todo mi desmadre El pirañas No he recogido las bolsas No he arreglado las bolsas Donde llevo la ropa Y todo este pedo Pero pues Nada Yo tengo la joyería Llevo los zapatos Oh, shit Esto Estoy probando algo nuevo Diferente Ya está Ya nada Meto las cosas en la mochila Y ya estamos, chicos Peinados para atrás Como tiene que ser Rapidito Tienes zapatos Esto todo Estamos peinados para atrás Ahora sí Willy ¿La foto trae estos aretes? ¿O los otros? ¿Cuáles aretes? Gracias Gracias Gracias, puti Elizabeth Saludos, mi amor Ay, no, en cuánto tiempo hice la maleta 17 minutos Está muy bien Está muy bien Pati, lulu, besitos Uh, ya te molestaste Pues, preciosa Ya te molestaste Ya No Aquí no se puede molestar Uno Y menos por nada Estás viendo Que ando corriendo Como loco Ok Ahí vives en Madrid ¿Por qué te molestaste? ¿Será? Porque eres Madrileña, mi amor Besos, Chloe Pero no, no puedo ver No, ya me lo eché El perfume Llegaste Tarde, preciosa Ok Ya llegó la sien Ya, abuela Voy a decir que le dijiste Señora, vas a ver Estúpida Estúpida Ok, preciosos Nos vemos Gracias por comunicarse Gracias por suscribirse Aquí a mi canal De Instagram Recuerden que toda la semana Vamos a estar haciendo así Está así Hablando de repente De pendejadas De repente no De repente no a la carrera De repente no sé ni qué hacer De repente estoy así Y todo es de repente Aquí nada es planeado Aquí nada está bajo la lupa Aquí todo es Que estamos Como mi hermana la Yahweh Abiertos al público Les mando miles de besos Yo me tengo que ir Porque me puedo ir a pedir mi Uber Y como es fin de semana largo Va a estar a la mejor un poquito Cañón Que me llegue el Uber de volada Así es que les mando Miles de besos Miles de abrazos Y ya sabía como que tuviera chiche De verdad Huelele Huelele Nos vemos Más tarde En TikTok Para el videíto Del show Ok Así es que Bendiciones Y gracias por su tiempo Así es que Se lo lavan Cochinotes Y ya sabía como que No lo sé Gracias.